¿Alguien anoche? Ay, anoche. Ayer dijo que los bibliotecarios podemos ser peligrosos. Es verdad, pero hay, algunos somos peligrosos, pero unos son peligrosísimos. Pero mucho. ¿La peligrosidad de dónde viene? Del hecho de que aman su trabajo, se entusiasman, pero claro, son una persona sola. Una persona sola no puede abastar todas las ideas y las que tiene. Entonces, la suerte es que son personas que contagian ese entusiasmo y el peligro precisamente está en que te contagie este entusiasmo. Son tan contagiantes que te enganchan en sus proyectos y ya no puedes salir de ello. El primer proyecto en el que nos enganchó a muchos de nosotros desde el principio se llama Clevín. Aclevín es asociación castellano-leonesa. Yo, no es que no me sienta castellano-leonesa, más que nada que yo no nací ni en Castilla ni en León. Pero a pesar de ello, cuando ya llevábamos unos años participando y colaborando codo a codo, un día en Aclevín dijimos quizá que cambiemos los estatutos porque somos gallegos, somos madrileños, somos catalanes, somos de toda España y en la normativa de la institución dice que somos de Castilla y León. Pero el nombre nos gustaba. Por lo tanto, dijimos, no hace falta cambiar el nombre, no por el tema de marketing, porque es igual. Si cambiamos el nombre, pues en dos días ya teníamos la promoción hecha. Pero por sentimentalismo es como si nos sentiéramos todos un poco castellano-leoneses. Básicamente nos sentimos trabajadores de bibliotecas móviles. Toda esta parrafada que no sé por qué os la he soltado sería para presentar para mí más que presentar al motor de la asociación, más que presentaros como que empezó trabajando en un bibliobús y después por suerte de todos los bibliobuseros de León está al frente de las bibliotecas de León, de todas ellas, aportando toda su experiencia. A mí me gustaría presentarlo como un gran amigo con el que llevamos tiempo compartiendo experiencias, redes sociales, llamadas telefónicas y complicidades. Y en especial la experiencia que hoy nos explica es la aplicación de los... O sea, cómo a través de los teléfonos móviles los usuarios pueden recibir y estar al día de todas las novedades y noticias de las bibliotecas de la provincia de León. Bueno, Roberto León, hace falta que... Ahí Roberto. Pues no, no está mal, ¿no? Bueno, tenemos un tal Marcos Reina y Segovia porque no podía ser un Roberto León. Claro, es mi nombre artístico. Ya hablaremos tú y yo después. y siento mucho que no hayamos previsto el índice de peligrosidad de la ponencia porque no hemos repartido cascos para cubrirse. Pero bueno, no pasa nada, lo haremos sin tanto peligro. Realmente, yo estoy aquí para hablar de nuestro libro, como decía el otro. En los bibliobuses de León, que como todos sabéis son seis bibliobuses con dos sedes físicas, dos bibliobuses en Ponferrada y cuatro en León Capital. Son dos sedes que tienen una distancia de unos 120 kilómetros y, por lo tanto, atendiendo a la operatividad en su día, se decidió hacer así. Pues en estos bibliobuses hemos puesto a funcionar esta primavera, a finales de marzo, perdón, a finales de febrero, una aplicación móvil. Una aplicación móvil que, sobre la que veníamos trabajando hacía tiempo, pero el asunto presupuestario pues siempre está ahí pendiente y cuando vimos un resquicio la metimos, la metimos y salió para adelante. ¿Qué pretendemos con esta APP? Pues tal como vais leyendo ahí, nos lo voy a comentar todo, fundamentalmente aumentar la calidad y la cantidad de nuestros servicios, acercarnos a los ciudadanos, mejorar nuestra imagen y suplir los obstáculos institucionales que la página web que ahora mismo tenemos, que no sirve para nada, así os lo digo, pues gracias, siempre yo digo que no hay mal que por bien no venga, pues gracias a esa página web tan nefasta tenemos esto. ¿Cómo hemos concebido la aplicación? Con dos criterios fundamentales, no más, porque se trata de hacer las cosas no simples sino sencillas. Pertinencia, es decir, vamos a ocuparnos que el usuario pueda utilizar la aplicación solo para lo que realmente le interesa, es decir, para sus necesidades básicas dentro del bibliobús, ¿de acuerdo? Luego, todo lo demás tiene una página web que es, ya hemos dicho, muy mejorable, etcétera, etcétera, y nos tiene a nosotros en el bibliobús de forma presencial. Y el otro criterio es la movilidad. No nos interesaba hacer una app para tabletas especialmente, no, sino para móviles, para móviles inteligentes, para smartphone, porque realmente nuestro servicio es un servicio móvil, el bibliobús se mueve, llega, va y tal y cual, y el usuario también lo es, precisamente. El usuario hace su vida y tiene que llevar el bibliobús en el bolsillo y tiene que tenerlo en la palma de su mano porque no se va a parar a abrir una tableta a ver cuándo viene el bibliobús o a ver si tiene tal libro. No, lo tiene que llevar y eso es lo que queremos conseguir y, bueno, yo creo que lo hemos conseguido, pero nos lo van a decir los usuarios. Esta es la aplicación, ¿de acuerdo? Vamos a ir a hacer una descripción de cada uno de los iconos que ahí aparecen. voy a ir deprisa porque os la vais a poder descargar porque si os la descargáis ahora recibiréis de regalo dos cojines. Bueno, es broma, son tres cojines. Y entonces, esta es la, digamos, la página principal con la casita, home, ahí, damos a la casita con el dedo y siempre volvemos aquí. La primera opción de esa página principal son la posibilidad de consultar introduciendo el nombre de la localidad cuando viene el bibliobús en la próxima visita, dónde aparca, cuál es su horario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es instantáneo. Tú metes el asunto y sale. Es magia, sí, magia tecnológica. La segunda opción es la geolocalización. ¿Dónde está mi bibliobús en este momento preciso? ¿Dónde está? Pues, mirad, si fuéramos uno por uno, que hoy es viernes, del uno al tres están en León. Ah, hoy es sábado. Entonces, nos hemos adelantado. Bien. Si es... Gracias. Si estuviéramos... Vamos a ver. Si miráramos del uno al tres, el bibliobús aparece en la cochera de León. Si miramos el cuatro y el cinco, aparecen en Ponferrada. Si miramos el seis, está en Vilafranca. El Penedes. Pero, además, las opciones son estas, que son Google. Entonces, podemos ver el mapa, podemos ver el satélite. Oye, porque... ¿Cómo es el parque móvil de la Diputación de León? Pues, vamos a verlo, ¿no? Y podemos ver el señorito este que nos lleva por las calles a res de suelo, el Street View. Otra funcionalidad, el catálogo. podemos saber todo lo que nos dice un catálogo en red desde un ordenador. También lo podemos hacer aquí mediante esta web móvil, digamos, adaptada aquí para los teléfonos, del catálogo Rabel, que se llama así nuestro catálogo colectivo del sistema de bibliotecas de Castilla y León. Y nos da todo lo que estos catálogos, que el programa es AdSysNet, que casi todos conoceréis, si tenemos el libro, los datos del libro, si está disponible, en qué bibliobús de los seis está, etcétera, etcétera. Y también podemos acceder a eBiblio, que todos ya lo tenemos, y, bueno, pues ya he puesto la nueva configuración de Odilo a los que doy la bienvenida y les agradezco mucho su tesón por venir porque nos hacía falta. Lo de antes es que era impracticable. Y lo último son las noticias. Como todo servicio, generamos noticias, generamos concursos, acontecimientos, y es importante que los usuarios lo conozcan. Y ahí van apareciendo según las vamos publicando. Las vamos publicando en la página web. Esto es un enlace. O sea, no se trata de trabajar tres veces. Solo trabajamos una vez y aparece todo en todos los sistemas. Bien. Pero ahora viene lo más interesante que es lo de arriba. Desde este botón podemos visitar nuestra web nefasta. Podemos escribir como usuarios. Podemos escribir directamente desde la aplicación correos electrónicos a el servicio y, de hecho, nos llegan. Y podemos, desde aquí, también llamar por teléfono. Es muy importante saber que estas llamadas de teléfono las paga el usuario. No las pagamos nosotros. Claro, faltaría más. Y este es uno, otro de, yo siempre digo servicios estrella porque es magnífico. Esta aplicación tiene la posibilidad de mandar mensajes automáticos en tiempo real a cualquier usuario o a todo un colectivo de usuarios. ¿Qué hay que hacer para recibir este tipo de mensajes? Pues desde este icono configurar cómo quieres recibir tú esos mensajes, si es que quieres recibirlos, a lo mejor no. Por ejemplo, el bibliobús hoy no llegará porque hay nieve en la carretera y no podemos pasar. Mensaje. Ya está. Ya no te espera nadie. O a todo un pueblo o a toda una ruta. Pero también a solo un usuario. El libro que usted nos pidió ya lo tenemos preparado. Lo recibirá tal fecha. Ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo de ausencia que es tan importante como el tiempo de presencia en los pueblos queda salvado de esta manera y de una manera casi personalizada. Y esto es como se reciben nuestros mensajes. En el sobrecito, ahora el mensaje está abierto, pero si estuviera cerrado en el sobrecito aparecería un número. Tantos, un número que informa de cuántos mensajes tienes sin abrir. ¿De acuerdo? Este es el que tienen ustedes que fotografiar porque desde aquí se descarga y todavía sigue en pie la cosa de los cojinesios. Por supuesto, es gratuito. Si no tienen el código QR, pues es muy fácil. Entran en las tiendas virtuales, sea del sistema operativo que sea, y ponen directamente bibliobuses de León y sale. Y se descarga. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Lo dejo un ratito. ¿Qué hemos hecho para publicitar esto? Porque, claro, las cosas se hacen para que se usen, no para hacerlas. Pues, desde una forma muy sencilla. Nuestra página web que nadie consulta también, pero hemos hecho carteles que llevamos en los bibliobuses, hemos hecho un folleto que está en las bolsas amarillas estas que los que hayáis tenido la suerte de recoger y, por supuesto, por supuesto, los bibliotecarios, los, las bibliotecarios que son la pieza fundamental. Vamos, ahí estamos todos de acuerdo y son los que han ido informando sobre las. Este es el cartel que hicimos en su día. ¿Veis? El lema es este. Los bibliobuses de León en la palma de tu mano. Pues sí, lo puedes llevar ahí. ¿De acuerdo? Y, nada, estas son las gracias mías por haberme aguantado este tiempo. Venga. Noemí Alcázar. Yo os aseguro que como buena bibliobusera es una mujer orquesta. Una mujer orquesta quiere decir que es polifacética y poliédrica. Con lo cual, ustedes la van a conocer en versión comunicante de congreso. Yo os aseguro que tiene otras versiones que he conocido que sería versión reunión de trabajo de bibliotecarios de bibliobuses, versión comida de despedida de un compañero que se jubila, pero la más espectacular que es la que no puedo evitar explicarlo sería la versión bombero que la semana pasada nos hicieron hacer un curso. No, nos hicieron. Gracias a la Diputación pudimos hacer un curso de formación frente a situaciones de riesgo que se han dado de que es el fuego y lo cómico de la situación era que íbamos vestidos de bombero. Con lo cual, yo a ella la he visto y ella a mí, claro, vestidos de bombero. Aquí, ella no viene a apagar ningún fuego, afortunadamente, sino que una de sus versiones de su polifacet, de su polifet, es igual, una de sus versiones sería la versión conocedora de las nuevas tecnologías y una habilidad extraordinaria para profundizar. En cualquier bibliobús, una de las funciones que ejercemos es democratizar la información y una de las herramientas para democratizar esta información es compartir los conocimientos técnicos de herramientas informáticas. primero se llamaron TIC, que eran Tecnologías de la Información y el Conocimiento. Cuando apareció 2.0 se llamaron TAC. O sea, que las herramientas que utilizamos son TIC y TAC. La diferencia entre TIC y TAC es una letra, pero es una letra muy importante porque TAC significa Tecnología del Aprendizaje Compartido. Las personas que han diseñado estas tecnologías se piensan que han inventado la sopa de ajo y no saben que los bibliotecarios desde siempre hemos tenido una tecnología que se llama Biblioteca, hemos ampliado y divulgado el conocimiento, por lo tanto, las tecnologías para compartir los conocimientos hace muchos años que los conocemos. Pero si a eso le sumamos unas habilidades especiales que es el caso de Anomi, esas habilidades las comparte con sus usuarios ofreciéndoles unos cursos de formación en nuevas tecnologías y esto es lo que nos explicará. Muchas gracias, Bernadette. Bueno, decir que fue la segunda vez que apagamos fuego juntas y con éxito, por suerte, y ahora lo podemos explicar. Yo estoy aquí para explicar un proyecto que iniciamos a partir de 2014. No es un proyecto solo mío, ni mucho menos, sino es un proyecto de equipo sobre ruedas porque coincidí con dos profesionales magníficos, con Toni Taché y Cristina Gómez, que este año han partido hacia nuevas rutas laborales y éramos un equipo de esos que se juntan, ya lo veis, y creábamos muchas cosas. Nos podíamos juntar porque en la diputación tenemos servicios de soporte para que el personal del bibliobús pueda tener tiempo para soñar y crear. Podemos estar, a veces no estar en el bibliobús y poder dedicar este tiempo a hacer proyectos que si no sería imposible hacerlos. Pues es un, yo presento esta comunicación gracias al trabajo sobre todo de Cristina y Toni y que fue un trabajo hecho con mucho esmero y que dejaron bien documentado. Lo llamo un proyecto más allá porque es una inquietud que tengo, ¿no?, sobre el trabajo del bibliobús donde empieza y donde acaba. Yo, para mí, tengo un pálpito. Yo siempre uso palabras así un poco místicas, pero que nuestro trabajo va a ir cada vez un poco más dentro del bibliobús pero fuera del bibliobús, ¿no?, en los pueblos donde visitamos y crear servicios en centros juveniles, en las escuelas, donde el profesional del bibliobús salga de su vehículo que es precioso y pueda divulgar nuestro trabajo y el acceso al conocimiento y a la lectura. ¿Cómo es posible hacer eso, no? Si veis la foto, estamos los tres y está Víctor, que habréis visto por aquí, a Víctor Danés, aquí, hola, Víctor, está un alma de promotora y organizando el Congreso, es un conductor itinerante y quería poner esa foto para agradecer, ¿no?, que no es un trabajo mío solo, es un trabajo de equipo y no solo del equipo de Bibliobús, sino más allá. Primero, hay una necesidad, yo creo que ningún proyecto puede nacer de los sueños de los bibliotecarios, que algunos estamos muy locos e inspirados, sino que hay una necesidad manifestada por un municipio y los proyectos del Bibliobús Montegra siempre salen como a petición de gente del municipio, porque si no, no tendría sentido. Ya he dicho, un equipo con chispa y digo con chispa porque es importante que haya una buena sintonía, un buen entendimiento y que dos o tres, dos más dos, no somos cuatro, sino 26, que haya buena sintonía con los agentes culturales, que haya trato con, no sé, solo visito un pueblo y me voy, sino que hayas creado vínculo con los profesores, con los dinamizadores culturales, es un trabajo de, es un trabajo ahí de hormiguita y que te vean como algo más que una persona que está detrás de tu mesa entregando y recomendando lecturas. El tiempo, os he hablado, siempre indispensable, que haya recursos materiales, que el pueblo en concreto tenga una sala, tenga mínimos ordenadores y humanos, que sea factible porque no en cada parada, no en cada municipio podemos hacer un servicio más allá, habrá municipios que sea imposible porque normalmente lo hacemos lo hacemos el personal, ya sea el bibliotecario o bibliotecaria o el técnico auxiliar conductor, que sea posible que uno marche, que no haya demasiado afluente de gente sin que el servicio del bibliobús se vea menostenido, que sea de la misma calidad y también que tenga consonancia con nuestra misión del bibliobús. En la comunicación ya un poco de filosofía, pero yo creo que hoy en día es indispensable que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías y me han contado ver nadie que ha dicho TAC, yo le desconocía, gracias, lo adquiriré y que todavía hoy en nuestros pueblos en zonas que son rurales hay gente que no conoce, que no sabía utilizar un ordenador o quizá dentro de 20 años esto ya no tenga ningún sentido, es ahora que hay que actuar y con esta misión hicimos este proyecto informatics aquí el cartel está ya os lo explicaré pero enfocado al público joven también y a gente mayor no era como un servicio para gente mayor pero se apuntaron la gente que se acaba apuntando era ese perfil y hay otro proyecto que es Escuela sobre Ruedas lo puso su nombre creo que no sé si la mayoría de proyectos de bibliobús ponemos sobre ruedas hay que ser más original y en este proyecto eran Cristina Gómez es una persona experta en dinamización en las escuelas entonces ella se iba a la escuela y hacía un proyecto súper interesante de fomento de la cultura de la lectura y del conocimiento he puesto un vínculo que aquí ahora quizá no tengo de abrir en un Piltris que es una plataforma que se pueden colgar documentos donde está hay muchos recursos que podéis que podéis visitar y porque es una de mis creencias en el el trabajo cooperativo entre profesionales que no sea solo palabras que sea real de que yo me curro un proyecto lo hago a fondo para que no sea solo un trabajo para el bibliobús Montnegra para ese municipio sino que se puede exportar a otros municipios otros bibliobuses y que el trabajo que yo he estado ahora sirva no solo para mí sino para todos y que en nuestra realidad que tenemos tantos pueblos y tan poco tiempo pues aprovechar cada uno nuestro granito de arena y entre todos hacer un catálogo muy interesante Informatics es una iniciativa conjunta del bibliobús y el punto de San Sabría de Vallalta San Sabría de Vallalta es un municipio de unos 3.000 habitantes con lo cual ya posee algunos servicios que quizás municipios más pequeños no poseen y uno de ellos es un punllova un punto joven lo dinamiza Ana Castelo y este punto joven abría por las tardes pensado para gente joven niños hacer deberes ordenadores el bibliobús siempre había tenido muy buena sintonía con Ana dejamos libros revistas música pero Ana pensó que ese equipamiento se ha infrautilizado en el municipio y que sería interesante abrirlo por las mañanas para acoger a un público de gente mayor y nos vino con la propuesta ¿qué os parecería si hiciéramos algún tipo de taller de formación a la gente mayor de aquí San Sabría que todavía no ha tenido la oportunidad de coger un ordenador de correo electrónico de Facebook y así que fue un trabajo de colaboración que hicimos con Ana y una propuesta suya y aquí nació el proyecto que se llama Informatics fue una necesidad que manifestó el municipio la concepción fue conjunta se hizo un proyecto con su misión que está colgado también lo podréis leer si os interesa y con unas fichas de las cápsulas su contenido a que le habían dirigidas a la temporización está muy bien trabajado las cápsulas las imparte el personal del bibliobús yo os digo que no solo bibliotecario o bibliotecaria sino el compañero si quiere desea y le gusta porque son cápsulas de iniciación a la informática que la mayoría que estamos trabajando en estos servicios del bibliobús son conocimientos que poseemos la difusión la hace el Punchova el Ayuntamiento de San Sabría entonces el primer año aprendimos que realmente en cursos de informática y de iniciación a las tecnologías es muy importante que los grupos tenga un conocimiento similar y se pasó como una evaluación previa de conocimientos porque si no hay quien se aburre y hay quien no aprende los contenidos como veis no sé si se ve muy bien son con ofimática a navegar por internet comunicarse por internet porque hoy en día para la gente mayor que todos nosotros tenemos un móvil y nuestra vida social 20% para decir poco está a través del móvil pues creemos que es indispensable también tenemos una cápsula sobre cómo sacar partido a tu teléfono móvil hay esta línea para gente mayor que es hemos hecho más sesiones muy buena aceptación muchísima como reto personal cuando te vistes el traje de bibliotecaria formadora es un reto porque sales de tu zona de confort que es un bibliobús con tu colección ahí yo me siento muy segura pero ha sido fascinante y también tenemos en el bibliobús Montnegra una línea de trabajo con los jóvenes que no tiramos la toalla que nos gusta poder trabajar con ellos hay también un facebook de Malalza y Ibra que es enfermos por los libros que dinamiza Cristina que empezó en el bibliobús y que siguen su trabajo actual entonces aunque parezca que la gente que está más conectada que son los jóvenes ya dicen lo puedes saber todo pero es verdad que hay como una línea que tenemos que empezar a trabajar que es la sensibilización y el espíritu crítico con las tecnologías con las pantallas y creo que que aquí por ejemplo en San Sabriá que ya el punto joven ya lo trabaja nos pidió esta ayuda y también una línea para mejorar los trabajos académicos las presentaciones y eso se hicieron tres sesiones que funcionaron muy bien la valoración del proyecto hicimos ocho sesiones para gente mayor tres para jóvenes han funcionado muy bien era se hacían en el en la época de la primavera cada quince días el grupo ha pedido que lo ampliáramos a todo el curso ahora estamos en ese momento perdón mío personal de continuar con este proyecto que nació de Cristina y Toni y de darle un poco darle la vuelta de ver como el punto de equilibrio entre lo que puede ofrecer el bibliobús sin dejar de continuar con el trabajo que nos caracterice dentro del vehículo también adecuar lo que habíamos pensado a veces que era una sesión de filmática de una hora son diez hay que hay que adecuar muy bien el ritmo de las clases al ritmo de aprendizaje de los alumnos ahora lo que empezar es a trabajar cada cápsula aquí hay en la base de recursos que tendréis en la comunicación hay un PowerPoint con la primera cápsula pues aprovechar hacer el material complementario de cada cápsula para que sea luego más fácil que otra persona lo pueda llevar a cabo si quiero para exportarlo a otras bibliotecas y la valoración es la verdad que los alumnos están a ver se los ve súper contentos es muy enriquecedor yo creo que estamos en un momento profesional las personas que estamos ante el servicio público de bibliobús y de bibliotecas en general de abrir nuevos caminos en nuestra profesión y creo que Maite que está Maite Comalat en la facultad de biblioteconomía pues ya están respondiendo a esta necesidad aparte quiero hacer hincapié en el trabajo en un bibliobús no estás en una biblioteca que tienes cuatro o cinco compañeros que es fácil que lo que no sabe uno lo sepa todo tienes que ser el súper bibliotecario y bueno bibliotecario y técnico auxiliar conductor en el caso de las bibliotecas de la Diputación de Barcelona y bueno aquí acabo con los agradecimientos a Cristina Gómez a Toni Taché a Ana Castelo que es la dinamizadora del Club del Punto Joven de San Sabría por creer que el bibliobús es mucho más por pedir que nos reinventemos también al Ayuntamiento y sobre todo a las personas que participan en las cápsulas porque han hecho que el proyecto tenga totalmente sentido y que vernos que dentro del municipio donde vamos no solo repartimos libros o vídeos o revistas sino que abrimos puertas al conocimiento y a las personas que podrían estar excluidas del mundo de las tecnologías pues tenga ya un paso dentro y nada muchas gracias a todos por escucharme gracias aplausos 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 aplausos